Con la llegada de la primavera hay que reinventar, sacar lo mejor de nosotros, disfrutar cada momento y por qué no, lucir a la moda. Este 2013 la tendencia nos trae una gama de colores suaves que si tienes un tono bronceado te permitirán lucirlo al máximo. Así es, la tendencia aplica los tonos pasteles y este año vienen con todo las diferentes tonalidades en azul, que pueden ser perfectamente combinadas con un nude o cremita. Podremos ver los colores como rosa empolvado, variedades en verde, menta, hueso y amarillo, que a pesar de ser un color difícil de usar, la temporada lo amerita y le da puntos extras a nuestro look. En relación a la parte de la naturaleza y el florecer de la vida, los diseñadores de la moda nos traen los estampados vaporosos que añaden un toque romántico, pero si no te late la idea de tanto color suave y estampados en tu outfit, puedes apostar por los colores que nunca pasan de moda, el negro y el blanco, que en sus diferentes combinaciones siempre te ayudarán a verte muy bien. O por colores lisos pero encendidos como el azul marino, rojo cereza, verde esmeralda, mandarina y tonos metalizados que no solo te darán un estilo único, sino que prevalecerán hasta el verano. Este año, diseñadores como Paco Ravani, Kivenchi, Divine Whitswood y Valentino incluyen en sus diseños corteses enteros y algunos otros marcando la cintura, acompañados de transparencias y encajes excelentes para lucir originales. Estar a la moda no quiere decir que tengas que copiar los looks de los famosos, puedes imprimirle tu estilo a lo que tienes y lucir muy bien. Recuerda que al final del día no es lo que llevas puesto, sino lo que llevas dentro lo que te hará brillar. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. ¡Gracias!